Bueno, nosotras acogemos la noticia con la prudencia correspondiente, desde luego con buena sensación. Entendemos que es un paso positivo el acercamiento a las personas presas por parte del gobierno francés. Pena no ver los mismos pasos en el marco del gobierno estatal. Entendemos que es necesario un cambio en la política penitenciaria, desde esa perspectiva de los derechos humanos, tal y como reclama la mayoría de la ciudadanía vasca, que ya está en un proceso irreversible, que por mucho que el gobierno del Estado parezca no oír, desde luego la ciudadanía nos lo está poniendo en el frente. Entendemos que la construcción de la verdad, la justicia y la reparación pasa por no olvidar que la reinserción es el fin último de la privación de libertad, y nosotras apostamos y en ese sentido entendemos que estos pasos van en ese camino por una mayor justicia restaurativa, por el acercamiento a las personas presas y por un trato humanitario en las cárceles basado en el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas presas, no como contrapartida, ni usando la privación de libertad como una política de venganza hacia las personas presas y sus familias, porque ese es el único camino para garantizar la construcción de la convivencia que necesitamos en Euskadi. Bueno, nosotras desde luego, en torno al caso de Miguel, en primera instancia, dejar a la justicia actuar y vamos a estar atentas, partiendo de la presunción de inocencia, partiendo de la precaución, pero sin obviar que este, según el Consejo General del Poder Judicial, es el mayor caso de corrupción en Euskadi, que se piden cientos de años de prisión, y sin embargo estamos ante un caso de corrupción que es bastante poco conocido en ese intento de reforzar la falsa idea de la Arcadia feliz en Euskadi, de que en Euskadi no hay corrupción, de esos dobles discursos, de esa repetición de discursos ya conocidos por otros partidos también bastante hasta arriba de corrupción. Nosotros partimos de la premisa de que con lo público hay que ser, tanto con la responsabilidad como con los dineros, hay que ser impecable y transparente, y en ese sentido, lamentamos, en junio del año pasado fue rechazada una propuesta del Carrequín Podemos para trabajar en materia de corrupción, que pedía más medios para la Fiscalía Vasca, medios sin los cuales volvemos a encontrarnos con procedimientos como este extremadamente prolongados en el tiempo, pedíamos que se creara una Fiscalía Anticorrupción, una Fiscalía Delegada, pedíamos más colaboración con el conjunto de las administraciones para evitar casos de corrupción, para que no se produzca esa deslegitimación de lo público, pero sobre todo porque entendemos que lo debe de reclamar, que esto no es un oasis vasco, que aquí también hay corrupción, porque no solo hablamos del caso de Miguel, tenemos otra lista bastante maja de circunstancias que apuntan algo parecido. Bueno, yo creo que en primer lugar lo que corresponde es manifestar nuestra solidaridad, tanto con la familia de llegadas de Ivonne Renguechea, como del resto de personas afectadas en estos sucesos. En segundo lugar, creo que es importante no deslegitimar la preocupación de la ciudadanía, porque la preocupación nace de las entrañas y es legítima, sea como sea, pero sí también poner el foco en que la alarma social que se está generando no responde a hechos objetivos, ni responde a una situación estable o tan compleja como se quiere estar vendiendo. De alguna manera, respeto por supuesto a la investigación, que esperamos que se haga con celeridad y que esto se cierre, y mucha, mucha cautela con el tratamiento mediático y social de lo que estamos haciendo. Nosotras entendemos que tiene que haber un sistema de justicia que atienda a las niñas, niños y adolescentes previo a ese conflicto con la ley, no solo actuar una vez que ya ha habido un problema, en ese sentido entendemos que es fundamental apostar por las estrategias de prevención y apostar por estrategias y políticas públicas que aborden las problemáticas desde programas y profesionales especializados, como ya hay mucha gente que está haciendo muchas cosas muy bien en este país, pero desde luego poniendo medios al servicio de políticas públicas que vayan al problema antes de que se genere, una adecuada protección de las niñas, niños y adolescentes, una adecuada protección que impida que se llegue a este tipo de situaciones. Recordando siempre que los delitos graves son un porcentaje ínfimo, que no es un patrón de conducta habitual y que esta alarma social, aun siendo legítima, no responde a estos objetivos y esta situación trágica y dolorosa esperamos, por supuesto, que no se vuelva a repetir y que haya una apuesta seria por parte de políticas públicas responsables con la atención a menores. Sumir también, Joseba, en qué estamos fallando como sociedad, porque desde luego si hay algo de lo que esto es una muestra clara es de que hemos fallado en la educación, porque un menor de 13 años sienta, no sé, la necesidad o viva una realidad en la que termina asesinando a otra persona nos hace como sociedad cuanto menos llevar una reflexión, pero no una reflexión que vaya hacia la securitización, la judicialización o implementación de más medidas punitivas, sino buscar soluciones que eviten que esto vuelva a pasar. Las bolsas de marginalidad a las que tú hacías referencia no son inherentes a las personas, forman parte de una estructura social profundamente injusta y hace falta una apuesta seria por unos servicios sociales de calidad que garanticen el bienestar superior de las niñas, niños y adolescentes de este país. En eso creo que todas podemos estar de acuerdo y creo que tiene que ser la prioridad de esa reflexión a la que yo creo que todas y todos hemos apuntado. Gracias.